Escucha, como suena mi bajo Torembro Y yo me pegué una gira de nuevo Arranqué pati y no lo paso por la maquinita Y ya Corina la sabí que me quedé Ranchando con los pibes, reloj con la fe Poco malas nueve en la carcopa y la rana Donde con los burros nos fumamos hasta la rama Que de repos ya no me voy pa' la Corea A tomar un vino con los pibes en la vereda Donde están los pibes que le gusta la gira Donde están los pibes que le gusta viajar Deje este borracho que me siga con palmas Que arranque la historia y yo quiero viajar Donde están los pibes que le gusta la gira Donde están los pibes que le gusta viajar Deje este borracho que me siga con palmas Que arranque la historia y yo quiero viajar Que arranque la historia y yo quiero viajar ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! Sigo yo de tira por la treinta y uno, la uno se catorce, donde me conoce Carrejo para el toque, irá y la maciere, junto a un par de pintas y nos vamos a querer Papilla, florito, caraza y diamante, porque con los pibes mostramos calmante Para la financia que tenemos encima, si nos conseguimos nos vamos a querer